Este cabrón no sabe español, ¿ok? Hola mis hermosos, 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 hermosos. Bienvenidos a la casa de mi amigo Christian. Just told him your name. Dice que hola. Hace unos días Christian y yo estábamos hablando de música y no sé por qué, por alguna extraña razón, empezamos a hablar de la cop song y él no sabía que era la cop song. El caso hace unas semanas en YouTube, gracias a Happy Sleep y a Grace Helbig, aprendió a hacer la cop song. Entonces el día de hoy he decidido enseñarle a Christian a cómo tocar la cop song. I just told him I'm going to teach you how to play the cop song. Yeah! Dice que qué padre. Siento que cada vez que hable Christian debo de traducirlo como en los programas de televisión. Christian, háblemos un poco sobre ti. Hola, me llamo Christian. Tengo 20 años y vivo en la ciudad de Toronto y me gusta jugar el fútbol soccer. Lo único que necesitan para este video es una superficie plana y un vaso. You just need a cup and a flat surface. Si quieres aprender a hacer la cop song, solo hagan lo que tenemos que hacer. No tienes que saber inglés para entenderlo, así que bear with me. La primera parte es así. Clap, 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 move over. Good. Hola, aquí es donde se complica un poco. So now that you clap, 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 move over, you're going to clap, grab, go like this, tap on the table, grab the cup. Did you get it? One more time. So. So one. No, no. Es bien pendejo. Clap, 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 clap. You got it. Ok, es muy idiota. Cuando yo estoy familiarizado con el beat, va a sonar algo así. Y lo padre es que puedes utilizar el mismo beat para todas las canciones. I'm going to pop some tags because I got $20 in my pocket. Time goes die. Ok, so slowly. This girl is on fire. No, not really. Ok, no todas las canciones se pueden tocar con el vaso, ok? Básicamente lo único que te hay que hacer es practicarlo y listo. All you have to do is practice it. That's it. Practicar. Practicar. Me da la mierda. Espero que les haya gustado el video y espero que hayan aprendido la canción del vaso. Muchísimas gracias a Christian por dejarnos entrar a su casa. I just told them I'm thankful for letting me use your house. Dice que de nada. Espero que les haya gustado el video. En la descripción les voy a dejar todos los links a mis redes sociales y el Twitter y el Instagram de Christian. Y eso es todo por hoy. Así que thank you my muffins. I love you and I love you hardcore. You want to say bye? Dice que adiós. Bye fuck turks! You are beautiful. No matter what you say. The words can't bring me down. This girl is on fire.